Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hace solamente unos días teníamos ocasión de charlar tú y yo cuando hablábamos de la encuesta de población activa, hablando del número de parados y ahora con datos bastante oficiales parece que se ratifica que efectivamente, oficialmente, estamos por encima de los 8 millones de parados ya. Sí, 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 totalmente. Bueno, la diferencia es que tú y yo hablamos, pensamos y no somos sectarios y quienes nos gobiernan son el ejemplo máximo del comunismo sectario al 1000%. Entonces esta es la pequeña diferencia. Yo todavía tengo clavadas unas declaraciones de Pablo Iglesias muy recientes diciendo hemos solucionado el problema de las empresas, hemos solucionado el problema del paro porque hemos prohibido los despidos. Yo no sé qué grado de imbecilidad tienes que tener en la cabeza para creerte semejante monsarga comunista. O sea, yo no esperaba semejante afirmación imbécil ni de este tío. Lo que él ha dicho es literalmente yo prohíbo los despidos y si usted prohíbe los despidos de una empresa que no ingresa, ¿qué se cree que ocurre con la empresa? Pues evidentemente quiebra, ¿verdad? Bueno, pues lo que estamos es asistiendo a una quiebra sistemática continua de las empresas españolas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gran solución comunista se han quebrado país a país, de país en país, es provoco que al no poder haber despidos tenga que ser despedida entera cerrando toda la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que al cerrar la empresa en el momento en el que pudiésemos restaurar nuestro vuelo económico no va a haber empresas que contraten a nadie. Esto es el comunismo. Esto es el comunismo. Estas son las recetas que nos vende Yolanda Díaz cada día donde nos explica como si fuésemos imbéciles las imbecilidades suyas. Bueno, pues esto es lo que hace esta gente. Es decir, todas las recetas económicas que han planteado son recetas comunistas. Te impido despedir. Ahora está en plan de otra cuestión. Dicen, si usted se adhiere a un ERTE, no le permito repartir dividendos. Esta es la última gloria que se le ha ocurrido a Yolanda Díaz, Pablo Iglesias y demás. Esto significa que las grandes empresas no van a poder amoldarse ni vía despidos ni vía ERTE, que son despidos temporales, porque evidentemente pretenderán mantenerse en el mercado financiero con algún atractivo para no tener una venta masiva de sus acciones en bolsa. Bueno, pues van a tener que elegir estas empresas entre que salga todo el capital, bursátil suyo, con lo cual se descapitalizan por completo, o se quedan con unas personas a las que no pueden pagar abocándose a la quiebra. Este es el último paredón al que les están sometiendo. ¿Por qué hacen este tipo de barbaridades? Bueno, 50% por su ineptitud. O sea, nadie en su sano juicio se haría comunista si quiere gestionar una economía y menos una economía libre. Para hacerte comunista ya tienes que tener un grado de ineptitud barra idiocia singular. Pero es que el otro 50% consiste en que tienen un plan y su plan es que determinadas empresas estratégicas queden debilitadas de tal manera que el Estado entre en ellas y ya habrán conseguido y lo dijo y lo han dicho 800 veces los podemitas en sus vídeos quieren la nacionalización de los sectores estratégicos porque de esa manera garantizan el avance hacia su sistema comunista. Carlos, hay un asunto que preocupa notablemente a los empresarios que se han sometido a un ERTE. ¿Piensan que si se ven obligados a abrir en el momento en que marque la desescalada quizá no van a poder hacer negocio o no les van a salir los números? Quieren permanecer cerrados unos cuantos meses más. ¿Pero qué ocurrirá? ¿Les obligarán a que el ERTE ya lo tienen que asumir ellos mismos o el gobierno tal como le está pidiendo la oposición no supeditará ese ERTE al estado de alarma? Yo tengo la sensación de que el gobierno va a continuar caminando en solitario yo me refiero a en solitario barra ir acompañado de comunistas separatistas golpistas malversadores sericiosos y proetarras yo a esa gente como la considero muy poquito pues esa gente para mí es ir en solitario de la mano de Pedro Sánchez. Yo no creo que vayan a sacar el tema de los ERTE de esas ayudas ¿por qué? Porque lo están negociando todo conjuntamente con ese grupo y ese grupo no quiere que nada se negocie fuera quieren ampararse en el estado de alarma para tener la fuerza suficiente para emitir este tipo de normas totalmente ridículas desde el punto de vista técnico económico y totalmente totalitarias desde el punto de vista político ideológico. Ellos quieren que todo esté dentro del estado de alarma porque eso les da un superpoder que no lo han tenido en la vida. Esta gente que no aspiraba ni a ser yo que sé no voy a decir ningún cargo ni ningún trabajo porque no quiero degradar a nadie pero que no podía aspirar a ningún trabajo desde luego cualificado menos aún en estos momentos se ve con un superpoder y con un país un gran país una gran economía como España arrodillada a sus pies no quieren sacar nada de ese manto del estado de alarma entonces las empresas van a tener un problema muy serio las que no se adhieran ahora no van a poder utilizar esa perspectiva de un ERTE que por cierto esos ERTE tal y como están regulados vienen de Fátima Báñez antes no les gustaban nada y ahora les enamoran bueno allá ellos y las empresas que no se acojan a estos ERTE van a tener el problema de que después después que se preparen para la siguiente normativa porque cada paso que se está dando va en la dirección de cobrar de elevar los costes por cotización social y de no dar ninguna salida entonces el problema lo vamos a tener todos nosotros esas empresas y todos nosotros porque se están cargando nuestra economía oye Carlos tú que eres el experto a ver si me sacas de dudas de un tema que yo no alcanzo a comprender esta mañana el gobierno nos dice que paro registrado es de 3,8 millones de personas pero que sin embargo personas que cobran subsidio de desempleo son 5,2 millones ¿cómo se entiende esto? vamos a ver hay gente que todavía no está entrando en el paro registrado este paro que se ha dado el paro mensual tiene un apellido que se llama paro registrado que era el mítico que siempre informábamos en prensa que era el paro que se ascribe a las listas del paro en el INEM en el viejo INEM en el Instituto Nacional de Empleo la gente que no está acudiendo a solicitar un empleo no deja de estar parada evidentemente está en paro y esa gente supera claramente los que están acudiendo a buscar un empleo a las oficinas de empleo público en esas oficinas el ratio de recolocación siempre ha sido muy bajito hay gente que ni tan siquiera acude hay gente que sabe que no puede cobrar prestaciones por desempleo y no está acudiendo la gente que no quiere tramitarlo o que no está acudiendo porque no busca un empleo de forma activa o sabe que no lo va a encontrar no figura en los listados de este paro registrado por eso tenemos mucha más gente en los distintos subsidios aparte de que es verdad que hay subsidios que en estos momentos están contabilizados fuera de esos registros del paro registrado vale, un par de asuntos más que quería consultar contigo el Boletero Oficial del Estado publicó el pasado sábado que a partir de ahora los ocupas que están ocupando una vivienda ajena podrán empadronarse en la misma para beneficiarse de subsidios entre ellos la famosa renta mínima ¿esto no es como una invitación para que la gente ocupe una casa así por las buenas? bueno, para eso y para que se creen empadronamientos falsos vamos a ver yo lo he dicho antes esta gente no va sin ruta esta gente va marcando una ruta y esa ruta es la de la implantación de su dogma comunista ¿cuál es el dogma comunista en esta materia? bueno, en esta materia lo que ellos buscan lo que ellos pretenden es que determinada gente inmigrante, etcétera pueda acudir incluso ilegalmente a esa posición a una historia en la cual puedan acceder a ayudas sociales si cogen esas ayudas sociales necesitan un documento que los avale ¿cuál es el documento que los puede avalar? el empadronamiento si te permiten empadronarte en un coche en una chabola ya lo tienes consagido pero eso también supone que podrán votar porque esto me recuerda a lo que dijo Hugo Chávez cuando comprobó en qué zonas tenía menos votos permitió empadronarse una serie de personas que desplazó allí a cambio de que le votaran a él vamos a ver aquí es más difícil porque el voto para tener el voto tienes que tener un empadronamiento pero que sea un empadronamiento que te autorice para el municipal como ciudadano europeo o que tengas una reciprocidad con sus países para el voto nacional tienes que estar nacionalizado es decir para eso no te vale el empadronamiento ahora apuntas bien en una dirección el primer paso para iniciar todo el trámite de nacionalización es empezar a trabajar de una forma legal y para eso necesitas estar empadronado entonces no va a ser automático pero sí que es el inicio de esa carrera ahí apuntas bien vale y el otro tema que te quería preguntar hoy publicas en OK Diario un tema muy interesante nos cuentas que los funcionarios de prisiones han explotado contra el ministerio del interior primero porque les está negando los test para saber si están afectados por el coronavirus y les está negando también información acerca de cuántos reclusos están infectados vamos a ver esto es una cosa que es brutal lo que les está haciendo el ministerio interior lo que está pasando con Fernando Grande Marlaska Fernando Grande Marlaska está dando unas cifras de policías y guardias civiles contagiados las que le da la gana ¿por qué lo digo? porque no les hace test en estos momentos hay cerca de 10.000 agentes de policía nacional y de guardia civil confinados en sus casas porque pueden tener coronavirus pero como no les hacen el test no los reconocen como coronavirus ¿qué ocurre en las prisiones? ocurre lo mismo están dando unas cifras que según los funcionarios de prisiones son una cuarta parte de las reales ¿y cómo lo hacen? no les hacen test entonces resulta que te cogen a una persona un funcionario y dice a ver ¿qué síntomas tiene usted? no pues yo tengo una imposibilidad respiratoria tengo dolor de cabeza toso tengo fiebre vayas a su casa ya pero ¿me hace usted el test? no entonces ¿cómo sabemos si están contagiados o no están contagiados? entonces les están negando las pruebas en España se están negando las pruebas porque no se quiere que se sepa cuál es el volumen real de personas contagiadas porque si supiéramos la fotografía real ya se acababa este famoso debate de si han gestionado bien o mal no han gestionado peor ni bien ni mal han gestionado peor lo peor imposible eso es como han gestionado y tenemos el país con un montón de casos de contagios que no están detectados y no los quieren detectar por un motivo político cuando la no detección está haciendo que esos focos de contagio estén vagando por el país sin control de forma que es mucho más difícil controlar el avance de la enfermedad y controlar la salvación de vidas y Pedro Sánchez alardeando de que somos unos campeones haciendo test en ese país ¿no? bueno él sí que es un campeón es un campeón de las tesis fake es un campeón de la mentira es un campeón de engañar es un campeón de dejarnos desprovistos frente a una enfermedad tan grave como esta es un campeón de dejar vendido a toda España simplemente por mantener sus alianzas con separatistas golpistas proletarras comunistas es un campeón de la mentira institucional porque son capaces de alterar y adulterar hasta las estadísticas de muertes es un campeón de la trola oficial que es capaz de enviar los datos mal a la OCDE e intentar engañar a la propia OCDE con el número de test es un campeón de mentirnos sobre la desescalada es un campeón de ocultarnos la realidad metiéndonos en una situación en la que podemos estar fabricando un nuevo rebrote y los científicos dicen que puede haber ese rebrote y le da lo mismo con tal de mantener su estructura política este es el campeón es el campeón fake pues estamos apañados don Carlos Cuesta muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables un abrazo fuerte un abrazo hasta luego